Hola Hoy jugaré este videojuego que se hizo muy viral E intentaré pensar lo suficiente Para pasármelo a la primera Ok chicos, ya estamos acá En este juego que como verán Tiene una estética bastante peculiar Vamos a intentar interactuar con algo Por ejemplo con estas pastillas que es lo único que me deja seleccionar Y me dice, consumir píldoras No recomendable para la primera ronda Bueno no, entonces no voy a consumir las píldoras No sabía que había diferentes cosas para hacer Igual de esto no se trata el juego eh Esto lo estoy descubriendo con ustedes Y tenemos esta puerta, a ver vamos a ir hacia la puerta De esta forma, oh y estoy como en una especie de Discoteca, con música rusa Música así de discoteca rusa, what the fuck Tendremos que cliquear en algún otro lado, si, en esta puerta Hay un nombre que no se si ese hombre Es importante o no, pero entramos y Nos encontramos en una mesa con un nombre Muy extraño, me está diciendo que firme un contrato O sea este, perfecto Vamos a firmarlo por acá, ah le tengo que ingresar Mi nombre, eh vamos a poner Pato, no se si me va a dejar, no solamente son Como 5 dígitos, ok vamos a poner enter Ahí firmamos como pato, excelente Estamos en el nivel 1 de 3 Yo les digo chicos, un poquito el juego me spoileé Acá había un cartucho rojo Y dos azules, me está diciendo Que lo inserta en un orden aleatorio Y bueno básicamente esto se trata De una ruleta rusa Yo intenté no spoilearme demasiado Pero la verdad que el primer nivel Ya sé de que se trata Y es que básicamente tenemos que elegir La escopeta Y determinar si queremos dispararle Al dealer o a mi mismo Y a ver como hay un cartucho rojo Que es el efectivo Eso quiere decir el que tiene pólvora Hay una chance de 3 Que si me dispara a mi Me muera Pero en realidad hay más chances De que no me muera Por lo tanto me voy a disparar De esta forma para mi A ver que onda Y... Oh ok funcionó Bien, excelente Era un cartucho vacío Y ahora como lo hice bien Voy a poder continuar Dispararte con una blanca Se saltea el turno del distribuidor O del dealer Así que vamos a Agarrar la escopeta Y ahora tenemos que decidir Básicamente hay un 50% de chances De que sea la vale efectiva Y un 50% de chances De que no lo sea Me voy a arriesgar a dispararle a él A ver que onda Toma guachín Y... Si Funcionó Excelente De esta forma le quito una vida Como pueden llegar a ver Él vuelve Pero está con toda la cara deformada Pero no es un ser humano Como pueden ver Y va a quedar una bala blanca Que se la va a disparar a él Pero bueno No es efectiva Y ya no quedan más balas Por lo tanto ahora hay 3 efectivas Y 2 blancas Él la va a recargar De forma aleatoria En una secuencia que Está oculta Nadie sabe que tiene Y yo tengo que decidir que hacer ¿Me puedo disparar a mi mismo Arriesgándome? ¿O le puedo disparar a él? A él una bala efectiva Porque hay 3 Le voy a disparar a él A ver que onda Toma señor Le voy a disparar entonces 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No! ¡Ay no! Y ahora va a agarrarle la escopeta ¿Y qué va a hacer? ¡Se va a disparar a él solo! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Se disparó! No lo puedo creer Había más chances De que me toque a mi la efectiva Le acabo de ganar ¿Ok? Y a partir de acá Yo no sé nada chicos Patos wins Pasamos al nivel número 2 Y el último no es ni siquiera el 3 Es como la muerte Vamos a hacer esto Un poquito más interesante Me dice ¿Y? ¡What the fuck! ¡Eh! ¿Qué es esto? Agarra 2 ítems Me dice que agarre entonces Tenemos unas esposas Y después tenemos A ver Unos cigarrillos What the fuck Ok Lo vamos a poner Por acá Tenemos 4 vidas ahora Y una bala efectiva Y una bala blanca O hay 50% de chances De que me muera Básicamente Voy a ver para qué son los objetos Salté al turno del dealer Claro Yo le podría disparar 2 veces Por lo que entiendo ¿Y esto? ¿Me regenera una vida? Bueno Me puedo arriesgar entonces A disparar al dealer De esta forma Sí voy a hacer eso Le voy a disparar al dealer Hay 50% de chances Que le dispare ¡No! No funcionó Y ahora le voy a tener Que dar la escopeta Y él me va a disparar Efectivamente A ver ahora ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Oh! ¿What? ¡Ah! Me revienen con un desfibrilador Está bueno, ¿eh? Y ahí recarga Bueno, ya no hay más balas Pero me van a dar más objetos No me gasté ninguno por ahora Que me dan ¡Oh! Más cigarrillos Para curarme Excelente lo voy a dejar por ahí Y luego tenemos ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡No me dejaron agarrarlo! ¿Qué era eso? Ok Y tenemos otras esposas Bien Con esto voy a poder jugar bastante Él tiene una lupa Y una cerveza parece Ahora lo voy a mostrar Tenemos dos y dos Dos efectivas Y dos blancas ¿Saben lo que voy a hacer? Primero que nada Me voy a curar A ver si esto saltea mi turno Porque a lo mejor saltea Ahí prendo el cigarrillo Y me curro la vida ¡Qué extraña manera de curarse! Ahí puedo seguir eligiendo el arma Sí Me voy a arriesgar poniendo unas esposas A el dealer Genial Excelente Y le voy a disparar de esta manera La primera va para vos ¡A casa! ¡Uy! Funcionó Bien Ahora hay más chances de que haya una bala blanca Por lo tanto me va a disparar a mí ¡Excelente! Él no puede hacer nada Por lo tanto disparo yo Me va a disparar a mí mismo De esta manera espero que no salga Por favor hay más chances ¡Sí! ¡Bien! ¡Excelente! Y ahora le disparo a él Efectivamente Tomá señor Le disparo ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡Sí! Pero excelente jugada hice Y ahí le quedaron dos vidas Bien Y ahora las esposas se le van Y a ver qué hace él Porque creo que queda una bala efectiva Y dos comunes ¡Ojo! Le salió bien Y ahora me puede disparar ¿Qué va a ser? ¡Ah no! ¡Quedaba esa nada más! ¡Claro! Eran dos y dos Ok Bien Tenemos otros cigarrillos Pero tengo para curarme de acá la china ¿Y qué más? ¿Esto qué es? ¿Una navaja? Ok Esa navaja no sé para qué es Y hay tres efectivas y dos comunes Y claro Siempre empiezo yo Esa es la ventaja que tengo La navaja sirve para Kanzao Claro Es una sierra en realidad No una navaja Y la escopeta hace dos de daño O sea le quito dos vidas ¡Esto está bueno! ¡Esperen! Puedo esposar al chabón de esta forma Tomá señor Esposo Perfecto Y él tiene dos vidas nada más Así que voy a arriesgarme A recortar esto ¡Oh la recorta! Ok Por eso hace más daño Y con esto Ya le podría disparar Si es efectiva Supuestamente le quito dos de vida Y lo mato Vamos a ver Le disparo Ok ¡No! No funcionó Bueno Por lo menos ya está recortada Y va a quitar dos de vi... No se regenera WTF Listo Le disparo Ahora queda una sola ¡No! Quedan tres efectivas Ay no me va a quitar tres vidas de una Si le hace bien Por favor no te cures No me va a poner las esposas primero Para dispararme dos veces Ok ¿Pasó una lupa? ¿La rompe? WTF ¿Para qué es eso? Ok Se fuma un cigarrillo Para curarse una vida No te la puedo creer La está haciendo re bien Y ahora Se va a fumar otro cigarrillo Para curarse otra vida más Usé mal los ítems Chicos ¿Qué chance había de que toque Las dos balas blancas para mí? Ahora me disparó y me mató Ay me quitó una vida ¿Ahora qué haces? ¿Recarga? Ojo Está usando una lata de cerveza Se la toma Y quita una bala Ok No sé para qué hizo eso Pero Ahora le queda una Y claramente Me dispara Listo Se me van las esposas Tengo dos vidas para curarme Eso es bueno Y él se quedó casi sin objetos Acá tengo una cerveza ¡Una lupa! Genial Los ítems que me faltaban No sé si habrá nuevos Porque está ese contrato Que no agarré la otra vez Y ahora hay tres efectivas Y tres blancas Ok Mitad y mitad Le va a recargar las balas Voy a ver para qué sirve esto Cerveza Mmm Está como en términos raros La verdad que no entiendo A qué se refiere Creo que la voy a probar y listo Mientras tanto la lupa Consulta la ronda actual De la cámara A ver Debe ser que revisa la bala Me quedan dos vidas iguales Llevo las cuatro vidas también Él tiene un cigarrillo Ojo Vamos a usar esto Y como hay probabilidades A la mitad Me parece que me voy a disparar A mí mismo chicos Porque hay 50% de chances De que no sea Excelente Bien Ahora tenemos Dos balas buenas Es decir que no me hacen daño Y dos balas malas Es decir que hacen daño Podría usar uno de estos objetos Pero no No lo voy a usar Voy a usar la probabilidad Y dispararle a él Estoy seguro que va a ser una bala buena Toma ¡Uy! Genial Ahora quedan 50% de chances De los dos lados A ver qué va a hacer él Tiene tres vidas Yo tengo cuatro Me va a esposar obviamente Porque tiene dos esposas Se va a tomar un cigarrillo Para curarse Va a tener la misma vida que yo Y ahora va a usar Lo que vendría siendo la escopeta ¿Qué hace? ¿Se dispara él solo? Ok Era una bala buena No se quitó vida ¿Otra vez se dispara solo? ¿Qué haces? No, no puede ser En serio Tanta suerte vas a tener Y me dispara Excelente Bueno Por lo menos ahora se me van a dar las esposas Ahí me quita la vida ¿Y? ¡Ay! ¡No! Tengo las esposas todavía Ah, bueno Y me dispara otra vez Ok Entendido Me quitó ahora dos vidas Deja la escopeta Y ahora pasamos a la siguiente ronda ¿No? No, queda todavía un tiro No, siguiente ronda ¡Ay Dios! Ok ¡Oh! Esposas Genial Con esto te voy a poder quitar vida Y después tengo más esposas Ok, bueno Me gusta igual ¡Uh! ¡Miren eso! Hay muchas, pero muchas balas No vi exactamente cuáles son Pero son muchas balas efectivas Ya fue Lo voy a esposar Y le voy a disparar la primera bala Primera bala para vos ¿A casa? Genial Excelente Ahora viene él No puede avanzar Y le voy a tirar otro disparo más Porque las probabilidades me dan Que sí va a ser un disparo efectivo A ver ¡Sí! Genial Ahora quedan dos balas buenas Y creo que dos balas malas Si es que no vi mal La verdad que no me acuerdo A ver Ahora me esposa él Claro está Y... ¡Oh! ¡Bien! Me salvé de una ¿Y la otra qué vas a hacer? ¿Te vas a disparar solo? No, ¿me va a disparar a mí? Bueno, sí Fue efectiva No pasa nada Me quitó una sola vida Ahora tengo que ir con mucha cautela Queda una bala buena Y dos malas Primero voy a revisar con la lupa Le tengo que quitar las dos vidas de una Vamos a ver qué tiene esto A ver Y tiene una bala buena Excelente Eh... Vamos a usar las esposas Y te voy a disparar Por favor Esto tiene que salir bien Voy a disparar de esta manera Porque hay una bala buena Y lo sé Me fijé en la recámara Con la lupa Excelente Y ahora creo que queda Una buena y una mala Es muy arriesgado Dispararme a mí mismo Así que lo que haría Es dispararla a él Esto básicamente es probabilidad Me tienen que dejar ganar Si no lo hago chicos Básicamente me gana Le disparamos Por favor decime que sí Decime que sí ¡Sí! ¡Lo hice! Pasamos de nivel Y esto estuvo recontra intenso La verdad que estuvo muy intenso Me queda una vida Y yo terminé ganando chicos Vamos a ver qué pasa al último nivel El nivel de la calavera La ronda final No hay más desfibriladores No más transfusiones de sangre Y ahora No sé qué ¿Qué es esto? What the fuck? Hay un montón de código ahí Y se pusieron unas cosas En la máquina Que daba las vidas antes No sé a qué se refiere Lo vamos a investigar ahora Porque no llego a leer Lo que dicen los textos Ahora Cuatro ítems Una banda Una cerveza Luego tenemos otra cerveza Perfecto La ponemos por acá Tenemos una lupa Me gusta Pero esposas Por favor esposas No navaja me tocó Por cada ronda me van a dar Oh pero hay mucha información Hay una buena Y dos malas Es decir que no tienen pólvora Hay más chance de que si me disparo No me pasa nada Pero fíjense que hay muchas vidas Y hay unas vidas que están como raras Hay cuatro objetos por ronda Es decir que cuando termine esta Me van a dar cuatro objetos más Lo cual estaría bueno Para usar objetos ahora Yo creo que voy a usar la lupa Voy a usar la lupa Para ver qué hay Porque no tengo esposas Ok Esta es una bala inocente Es decir que me la puedo tirar A mí mismo Y no pasa nada Excelente Me la tiro a mí mismo Perfecto Y la próxima Puede ser buena o mala Vamos a recortarla Vamos a apostar básicamente Así hace el doble de daño Y recuerden que una vez que ya corté Luego se regenera la parte del rifle Vamos a agarrar esto Y se lo vamos a disparar Por favor que le quite dos vidas de una Por favor Te disparo y Sí Genial Le quito dos vidas de una Y hay como vidas raras Están como averiadas No lo entiendo muy bien Ahí se regenera eso Y ahora le toca a él Que bueno Es una bala inofensiva Por lo tanto No va a pasar nada Claramente se va a regenerar uno de vida Porque le quite dos Y ahora lo que va a hacer Da igual porque Básicamente no hay bala Ya está Terminó Genial Y ahora Me dan Veamos Esposas Genial Esto ya me ayuda un montón Una lupa Y lo siguiente sería una navaja Y tengo para hacer el combo perfecto realmente Oh y otra cosa Una cerveza Bueno Cuatro efectivas Y cuatro inocentes Ok La recarga Y básicamente acá puedo hacer un combo bastante bueno Primero vamos a inspeccionar cuál es la que viene ¿No? Que es una roja Excelente Es una roja Por lo tanto Lo voy a esposar Excelente Y voy a cortar la parte del rifle de arriba De esta manera Ya le voy a quitar dos de vida asegurado Hacemos así Le disparo al dealer Ahí vamos Y ahora quedan Tres efectivas Y cuatro inocentes Yo no sé cuál va a ser la siguiente Él sigue teniendo las esposas Puedo jugar con una lata Y no sé para qué son todavía La voy a usar para ver qué onda Creo que me quito una bala de la recámara Vamos a intentar hacer eso Por favor que sea una efectiva Si me puedo disparar a mí mismo Tomamos una cerveza Y a ver qué hace Saca una efectiva Genial Ahora hay solamente dos efectivas Y las demás son inocentes Me puedo disparar a mí mismo De esta forma Excelente Me disparo a mí mismo A ver qué onda Bien Era un inocente Y ahora Si tomo la cerveza Y es una efectiva Estaría bueno Pero ¿saben qué? No, sí, sí Me voy a tomar una cerveza Me voy a tomar una cerveza Ahí estamos A ver qué saca ¿Es una efectiva? No, es un inocente Bueno, ya está Le voy a tener que disparar Por favor que sea efectiva Por favor que sea efectiva Nooo Era inocente Ay, ¿ahora qué hace? Ahora si tomo una cerveza Por favor que le salga la efectiva Sí, genial Ahora me ponen unas esposas Y le quedan dos balas a él Ok, se fuma un cigarrillo Por lo cual va a recargar vida Va a sacar otra bala ¿Qué hace? Y claro, ahora le queda una efectiva ¿No? Claro, me va a quitar dos de vida asegurado No te la puedo creer Ahora me dispara Y nos vemos Me quito dos de vida de una, chicos Ahora tengo cuatro Y él también tiene cuatro No puedo creer cómo la remontó Siguiente ronda Agarramos objetos Voy a ver qué le toca a él después Una cerveza No me gusta tanto la cerveza a mí Luego tenemos otra más ¡Dale! Unas esposas Y por último tenemos Otras esposas Ok, no está tan mal Ahora las balas son una y una Ah, no Son dos inocentes y tres efectivas Creo que primero que nada Voy a usar las esposas Porque miren las navajas que tiene él Para quitarme doble vida Encima tiene para curarse Vamos a sacar probabilidades Veamos Decime que sale una inocente ¡Sí! Salió una inocente Ya está Le disparo dos veces ya Ahí tenés ¡Excelente! Y antes de dispararle otra vez Voy a tomar otra cerveza yo Así quito una posible bala efectiva Que me pueda disparar a mí después Ahí la sacamos Genial, listo Ahí era un 50% de probabilidades Se la vamos a tirar a él De esta forma Por favor, que sea la efectiva Que sea la efectiva ¡No! Me toca a mí la efectiva asegurada Ahora solamente tiene que recortar con una sierra Y sí, ya está Me quita dos de vida No te la puedo creer que tenga tanta mala suerte En serio Y encima se cura ¡Ay, Dios! Está imposible Él tiene muy buenos objetos ¿Se dan cuenta? Me va a disparar de esta forma Y me disparó Efectivamente Tengo las dos vidas esas raras ¿Se regenera esto? No sé qué son las vidas raras ¿Ok? ¡Oh! ¿Estás listo? A ver ¡No! Se cortó eso ¡Ay! Ahora me da error mi monitor A ver, tengo esposas Tengo otras esposas Es que ya no me sirven tantas esposas Y tengo una navaja ¿Ok? Y el último es una lupa Bueno, tengo un buen combo realmente Él tiene... Uy, están todas esas balas Que son cuatro efectivas Y dos inocentes O sin nada Eh, primero que... Lo que voy a hacer es esposarlo Eh, y tengo que jugar bien mis cartas, chicos Básicamente me tengo que arriesgar Porque no sé si no tengo más vidas O simplemente no me puedo regenerar las dos Eh, hay más chances de que toque una efectiva Vamos a revisarlo con la lupa Y me toca un inocente Vamos a agarrar esto La vamos a saltear De esta manera Perfecto Y la siguiente Yo creo que va a ser efectiva No puede no serlo Por lo tanto voy a usar la navaja Para quitarle dos de vida Excelente Ahí está Toma, señor Le voy a disparar Y le voy a quitar dos de vida Ahí está Perfecto, bien Le quito dos de vida ¿No le puedo poner otras esposas? A ver ¡Oh! Se le corta eso a él también Bien, bien, bien Me gusta, me gusta lo que veo Queda un inocente No puedo usar las esposas Claro, porque ella las tiene puestas Si no, claro, estaría rotísimo Me voy a tomar una cerveza Para reducir probabilidades Si sale una inocente Es más fácil A ver Sí, es la inocente Entonces esta sí o sí Es efectiva Decime que lo mato No le quedan más vidas A ver Toma ¡Sí! ¡Le gané! Chicos, le gané No lo puedo creer Le gané de una ¿Murió? ¿Ya está? ¡Oh! ¿Tiene los ojos rojos? ¿Vuelve? ¿Con un maletín? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Lo abro acá? Ah, acá Lo tengo que desabrochar Y me dan billetes Todo esto era para ganar mucho dinero ¡Wow! Me volví millonario de una Excelente, ¿no? Igual son de 50 dólares No son de 100 What the fuck ¿Y ahora? Estoy en un auto Con la escopeta El maletín con dinero Y me hice Congratulations, Pato Felicitaciones, Pato Básicamente Gané 66.865 dólares ¡Wow! Disparos acertados Supongo que significa La primera estadística 22 Shells Ejected Que no sé qué será 47 Huertas pateadas 2 Cigarrillos fumados 3 Mililitros de cerveza Bebidos 1.650 Y todo eso me da un total De 66.865 dólares What the fuck, chicos Me acabo de ganar Este juego a la primera Yo no sé si la verdad Será fácil o difícil Ganarlo así como lo hice yo Pero sinceramente Sí que tuve que pensar bastante, ¿eh? Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Porque a mí la verdad Que me encantó Si quieren ver más videos Como este O que rejueguen este juego Para conseguir otro final Si es que lo hay No se olviden de dejar Su like y su comentario Para que lo haga Lo antes posible Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chau 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 ¡Suscríbete!